Pero no de ese cabrito Oye, ya te acabaste con el pollo Arriba el pollo Oye, no pita el pollito ahí nomás Se llama el gorillo Oye, el gorillo dice por ahí Voy a cantar Por mi vento Dejados ahora en vivo Solo un mes que hay guerrano Por muchos escondidos Jesús, San Luis, Patrocín Y el Saúl, Centrecido Desde que amo y pequeño Soy amar con progresar Trabajando en el amor Ayudando a su papá Los consejos de su padre Nunca se le han de olvidar Luego realizó su vida Y se fue para otro lado Ahora vive en prenda Y en la vida le ha cambiado Con su esposa y con sus hijos Se quedó y lo ven paseando Alguien empezó trabajando En tiradas de cemento Junto con su hermano Diego Poco a poco va aprendiendo Hoy trabaja por su hermano Diego Así fue el son de saliendo Cuando se podía tomar Le gusta escuchar Le gusta escuchar corrido Junto con su hermano Diego Siempre los han de mirar A nuestro Diego y Miguel Tampoco puede faltar A nuestro Diego y Miguel Antes de la última La muerte de Dios La muerte de Dios Tampoco la muerte En media dormida Dice Jaime que la vida Hay que saberla gozar ¡Aplausos! Un corredazo que me emociona mucho también, igualmente con los amigos, estamos Gracias a todos ¿Y Buenavista? ¿Y el Queretaro dónde quedó? ¿El Queretaro quedó a un lado de Buenavista?